sacaremos profi más mordate 8 o no se viene tour por blackstone a ver primero me dicen que te la dan paseando después me la dicen que me la dan con el 80 por ciento de diario pero como te la dan loco en realidad o sea te la dan realmente en el 80 por ciento de diario o solamente paseando y donde sale eso exploración ay mira te dan el gatito con exploración si es verdad el gatito te lo dan con exploración que guapa llevo 23 por ciento y que porcentaje que tener hay que tener como si yo creo que el 80 por ciento de verdad mapa soli voy a comprar plana vale 8.1 no voy a comprar chicos lo siento pero 8.1 no voy a comprar voy a comprar dos por si las moscas 8.1 no compro la verdad se me han quitado muchísimo las ganas de hacer 8.1 pero ahora la cosa es la siguiente este me voy a entonces no no he tenido mala suerte este será que me voy a zona t6 como me han estado diciendo pero a ver una zona t6 aquí arriba fíjate tengo que irme por aquí y luego hacia arriba para lanzar el mapa t8 tengo que irme por aquí rat y hacia arriba no me vas a convencer lo siento don ver pero tu poder de convencimiento no funciona conmigo me perdí a mira que hay una de 6 cerca busca la calidad y dice calidad 1 donde dice calidad vale yo me estoy fijando por esto calidad 1 es verdad tienes razón vale aquí esto que coño es calidad 1 calidad 2 nada mapa de 7 mapa de 6 calidad 1 nada tengo que ir al mapa de 7 no me gusta el desierto mapa de 7 calidad 2 mapa de 8 calidad 4 soy mortal chicos he llegado a este mundo mortal a ver aquí tengo que volver a subir creo si si sin querer gankear métete a los dominos abaloneano no 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 voy a gankear ya me están persiguiendo ya increíble estos dos son del mismo gremio acabo de llegar y ya me están persiguiendo a los 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 tíos hay necesidades a que Hay necesidades en esta zona Corre Eso hago Pero se ve que abunda la necesidad en esta zona No, yo no quiero gankear Yo no quiero Yo no quiero gankear Ya creo que lo perdí, se fueron ya Se tienen party, están conectados por Discord y todo, la verdad Vamos por aquí No hay más salida, hay dos salidas en este mapa ¿Y qué calidad tiene este mapa? Bueno, tampoco está tan mala la calidad Podemos lanzar mapa aquí Imagínate que lance mapa aquí y me salga para el otro lado Qué mierda Esa azul estaba invocada Hay un sonido en el juego Mira que hay una Oye, de verdad Y está vivo todavía Madre santísima Vale, conseguimos una A ver si no entran gankers Ay, natural Ay, natural Cerrar la sección A ver Queda notable Que la necesidad en el juego Está aumentando Está aumentando la tensión en el juego En la zona negra La verdad O sea Locura como la gente se te pega atrás Y eso que no llevo mucha plata aquí ¿Cuánto llevo? Bueno, 340 lucitas Dicen Bueno, no es mucho Pero son 340 Somos 6 Aquí algo se come Pero Hermano Es Es locura Como la gente está Bueno, así andamos nosotros Es normal La entrada a Mamorra Vale, mira La entrada a Mamorra Se ha cerrado Ya pueden Ya no pueden entrar más jugadores Cierto Vámonos La entrada a Mamorra La entrada a Mamorra La entrada a Mamorra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 20k. ¿Cuántos creen ustedes que se saquen este compresito azul? Yo digo 20k. Ni fu ni fa. 20k. Don Bergio Bajovo dice más 20k. Más 20k. Uno. Te va a dar diarrea hoy, ¿eh? A ver... A ver... A ver... A ver... Vale, aquí la cosa es hacia arriba. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo creo que ya se fueron. Yo tuve como... ¿Cuánto? ¿30 minutos ya en esa mazmorra? Deberían ya de haberse ido, loco. Vamos arriba, que es un mapa de 7. Este es un mapa de 6. Vamos al de arriba, ¿vale? Más mapa de 7. Mucho mapa de 7. Este... Hombre, pero... ¿Qué pesado? ¿Otra vez? Lo mismo de ahorita. Chupaculos. Los mismitos de ahorita, ¿eh? La verdad. Los mismos de ahorita, cabrón. El mismo grupito. Creo que ya tienen... Ancho por aquí. ¿Para gankearme esos? Ah, no creo. Ya se regresaron, ya. Chupaculos. Don Berion bajó y dice que ratas. Luis 266 dice en la tarde andaba haciendo mi hora de farmeo. Y un hacha 5.2 me quería desmontar. Me dejo a M. Pero ya me había escapado. Pero BQ se desmontó un hacha 8.1. Y le peleé a CQT. M. Me desmonte. Y lo ataque XDDD. XDDDDD. Se fue el cojero, ¿eh? Creo yo que se fue. Ah, no, míralo. ¿Quieres sexo? ¿Será que se va? ¿O es una engañifa? No, no. Buen ralete. Don Berion bajó y dice bien ralete. Buen ralete. Hombre, bueno, Luis. Se da que entro o se va. Otra natural. Este 8 es tema para los 2.3 no entre el cabrón. Osanza de escala. Sí. Hay que ver. Ajado. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué puede quedar para una 5.1 o 5.2? Nada. Nada, 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 nada. ¿Qué es eso? ¿Qué? Se me pegan los mocosos. ¿Cuál tú quieres? Mira qué bonito perro. Mira qué bonito perro. No llego, no llego. No llego, no llego. No llego. No llego, no llego. No llego, no llego. No llego. No llego.